Música Hey que tal amigos, les saluda Joker Hoy 12 de octubre del 2017 nos estamos preparando para asistir a un evento Que es este de aquí, a ver si enfoca la cámara Que se llama Represa Tomine Transmisión Rebelde Que va a ser el 15 y 14 de octubre de este año Quería mostrarles un poco de que es la preparación que se tiene en cuenta O el tipo de cosas que se tienen en cuenta para una partida de estas Entonces ya que es una partida fuera de la ciudad A mi como operador pues me exige ciertas cosas que llevar A diferencia de si fuera mi ciudad De pronto se me escapa una que otra Así que me disculparán Entonces vamos a empezar Quiero mostrarles Un poco más de cerca Pues nada, el chaleco Vine con 4 pouch para proveedores Que pues yo no voy a llevar tantos proveedores Creo que los proveedores de la MP5 me caben en 2 pouch Y los demás los utilizaré para llevar otro tipo de cosas Aquí iría el radio Tengo mi manguerita de hidratación A este tipo de eventos sí que me gusta llevar camelback Mucha gente pues dice que es más peso Que prefieren llevar una botellita Pero yo soy una persona que sudo muchísimo Así que me tengo que estar hidratando constantemente Y el hecho de llevar una botellita No me va a hidratar lo que necesito realmente Así que pues por la parte de atrás Así que tengo estos bolsillos Donde echaré diferentes elementos Y acá donde va el camelback Que es creo que de unos 3 litros 3 litros y medio más o menos Entonces me queda al pelo Para este tipo de partida Vamos a dejarlo por acá donde estaba Seguido del chaleco Voy a mostrarles el uniforme Voy a llevar 3 uniformes Este que ven acá Que es el multicam que he venido utilizando Llevo este Vegetato o Vegetata Como repuesto Como tercer uniforme Que realmente no creo que lo utilice Pero uno nunca sabe que pueda suceder Así que también lo llevo por si acaso Y llevo el principal que lo voy a estrenar Voy a utilizar este multicam nuevo De la marca Emerson Gear Y viene guerrera y pantalón Pueden verlo Y me decidí por guerrera Estaba pensando en una combat chair Pero no me convence todavía La tela que tiene en el pecho Y la espalda No sé, no sé Creo que es falta de costumbre Falta de probar el producto Pero esta vez quise ir a lo seguro Pues preferí la guerrera normal Esto que ven por aquí Pues obviamente es un botiquín Donde se lleva lo que son vendas Alcohol Espadarapo Pastillas para el dolor Pastillas para la alergia Todo ese tipo de cosas Hay que preverlas Y tenerlas en cuenta Para las cosas que uno lleva Este tipo de partidas No solamente me sirve para la partida como tal Sino también me sirve Porque en el kit de carreteras Que debo llevar en el carro Para el viaje También debe ir un botiquín de esos Tenemos aquí un chemat Este chemat me lo regaló Gerald Que me ha encantado Es muy Muy cómodo para Para jugar con él Las coderas Que normalmente yo no utilizo coderas Pero Estas coderas le sirven a Gerald De rodilleras Entonces las llevo también La balaclava Que me ayuda mucho A recoger el sudor De De la cabeza Y de la Del rostro Entonces Evita que El empañamiento Bueno El empañamiento A cierto nivel Porque igual se empañan Pero Ayuda bastante Ahora si Aquí bien Aquí están Lo que son las rodilleras Y me siento Para explicarles un poco Este tema En mi caso Llevo Esta rodillera Y esta La tobillera Porque Sufre un poco De dolores En estas dos partes Del cuerpo Y es muy importante Que si ustedes Han tenido alguna lesión Utilicen Lo que sea necesario Para proteger Su cuerpo Ya que son partidas Bastante exigentes Físicamente Van a llevar a su cuerpo A límites Que de pronto No está acostumbrado Yo llevo Esta tobillera Pero igual Las botas Que tengo Ayudan bastante A proteger Los tobillos Pero Por si acaso En esta bolsita Llevo Esta es como La mamá De las bolsas Porque dentro De esta bolsa Llevo Varias bolsas Para echar Las botas Cuando estén Super sucias Después de la partida Bueno Miles de cosas Que puede uno Tener que meter Luego Al carro O al bolso Pues Para no ensuciar Tanto Lleva uno Bolsitas De plástico El casco Bueno Como les digo Pues No tengo Un orden Específico Así que Voy Como Los voy Viendo Se los voy Explicando Aquí tenemos El casco Si Aquí atrás Va la powerband Que ya Se las voy a mostrar Creo que ya La han visto Por ahí En fotos Y pues Aquí tiene Su soporte Para La cámara Tipo GoPro Con el cable Para conectarla A la powerband Que va Aquí atrás Tiene Su conector Si Entonces Con esta powerband Voy a tener Varias horas De De grabación Entonces Me facilita Un poco Ese tema Vivis Obviamente Realmente No va a llevar 0.20 Si no va a llevar 0.25 Estoy jugando Ahora con 0.25 Con la mp5 Para darle Un poco más De precisión Seguimos Por acá Las gafas Llevo Una Dos Tres Y Cuatro Con esa De allá Pero Esta Pues Tiene Los lentes Intercambiables El transparente Y el Oscuro Ya Pues En el campo Veré Cuál Será El más Adecuado Para Para jugar Tengo Tengo Algunas Salchichas Enlatadas Manicón Pasas Macadamia Con chocolate Y Un mix Que trae Varios Varios Esto es como Para Para picar Mientras Uno está Jugando De pronto Le puede a uno Dar hambre Está en pleno Campo Entonces Abre uno Un paquetico Come rápido Y listo Alguna Gente Pues Come Panela O come Bocadillo Pues Para los Que no Son de Colombia El bocadillo Es un dulce Que se Hace A base De guayaba Y Si no Conocen La guayaba Pues Van a San Google Y Ahí Saben Que es Una Guayaba Pero Pues Por Practicidad Por Empaque Y Demás Me Queda Mejor Llevar Una Leche Condensada Estos Que Ven Aquí Son Activate Que Son Un tipo De Hidratante Así Como Gator Power Pero El polvo Que es Para Disolver En Agua Y Ahí Vienen Unos 5 6 Litros Más O Menos Compré Además Pues En El Evento Incluye Lo Que IMAX V6 Con El Que Yo Cargo Las Baterías Y Por Acá Esto No Es Lo Que Aparece Ahí Sino De Acá Yo Diferentes Baterías Entonces Ahí Van Bien Cubiertas Y Demás Para Que No Se Vayan A Golpear Ni Nada Pueden Ver Lo Que Son Guantes Protección Facial Que Acá Esta La Que Utilizó Normalmente Estas Dos Las Llevo De Repuesto Si Pasa Algo Con La Mía O Si Algún Compañero Necesita O Algún Otro Operador Necesita El Radio Que Pues Hace Poco Le Compré La Batería De Más Duración Bueno Ahora Venimos Por Este Lado Con Lo Que Son Las Botas Estas Botas Bates La Verdad Han Salido Excelentes Cómodas Estas Botas Es Por Acá Tenemos El Apartado De Cámaras Acá Tengo Otra Powerband Que Esta Powerband Va A Ir En La Replica Que Ahorita Les Voy A Mostrar Igual Que Esta Cámara Que Ya Estuve Haciendo Por Ahí Unos Videos Con Ella Y Va Muy Bien La Focer Legend 2 Tiene Un Lente 25 Milímetros Bueno Esto No Es Indica La Caja Aquí Van Las Baterías De La Cámara SJK 4000 Que Tengo Que Es La Que Llevo En El Casco Les Voy A Mostrar Las Réplicas Que Vamos A Llevar Tenemos Aquí El M4 Que Va Utilizar Gerald Lleva Uno Y Dos Proveedores Viene Le Pusimos Ya Una Linterna Y También Va La AK 47 Pero Esta La Llevamos De Repuesto Por Si Acaso Alguien Necesita Por Si Necesitamos Por Si Algo Le Pasa A Las Nuestras Entonces Tenemos Ahí Una Réplica De Respaldo Y Bueno Como Pueden Ver Aquí Esta La MP5 Esta Con Su Power Van La Cámara Scope Cam Fox Fox 0 Legend 2 Con Lente 25 Milímetros Y Lanterna Espero Les guste Este Nuevo Formato Y Esta Nueva Sección En El Canal Y Los Quiero Invitar A Que Me Dejen En Los Comentarios Que Otros Temas Les Gustaría Que Tratáramos Teniendo En Cuenta Que Es Algo Más Informal Donde Podemos Compartir Nuestros Conocimientos Y Nuestra Experiencia Con Asuntos Específicos Que Vivimos A Diario En El Hobby Así Que Muchas Gracias Por Ver Y Nos Vemos En El Próximo Video No Olvides Suscribirte Al Canal En La Imagen De La Izquierda Y Si Quieres Ver Otro Video Da Click En La Imagen De La Derecha